Tiene un conocimiento diferente a todos nosotros con todo esto de las redes, cómo se manejan los reality shows, etcétera, etcétera. Entonces nos apoyamos entre los tres y está muy padre. Michelle Viet acaba de una vez por todas con las especulaciones que puedan surgir de un posible romance con Nicola Porchela. Ahora que compartirán créditos junto a Omar Fierro en el programa ¡Qué buena hora! No han especulado tanto conmigo que la verdad, mira, yo nada más sonrío y nunca digas nunca porque luego cuando uno dice es cuando pasa. Entonces mejor, mira, yo dejo que la vida me sorprenda, que viva, que viva el amor, que viva todo. Es parte de, viene con el trabajo y yo lo tengo muy bien entendido, la verdad. Aplaude el talento que ha demostrado el peruano. A mí esta empresa me descubrió y me dio mi primera oportunidad. Entonces yo siempre apoyaré a la gente que mi empresa apoye, porque finalmente para eso estamos, para sumar, para ayudar. Él tiene un conocimiento diferente a todos nosotros con todo esto de las redes, cómo se manejan los reality shows, etcétera, etcétera. Entonces nos apoyamos entre los tres y está muy padre. Y creo que eso lo van a ver ustedes ahora que se estrene. ¡Qué buena hora! Reflexiona de cómo ha enfrentado las polémicas en su vida personal y laboral. Pues yo conforme la voy viendo me voy haciendo por un lado para el otro, la verdad, porque pues de eso de que sé, sé, no, he ido aprendiendo en el camino. Y como siempre yo lo he dicho, mira, las cicatrices se deben de portar con dignidad y es algo que mi vida me lo ha enseñado y es algo que me gusta compartirlo. Y que después de un tiempo que tuve la fortaleza, me gusta compartir y contar en mi experiencia, mis vivencias, porque a veces lo que uno comparte se vuelve la guía de supervivencia de alguien más. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Le vamos a platicar que el lunes inicia Vivir de Amor y aquí hemos estado conociendo a los protagonistas de esta historia, el elenco, por supuesto. Y vean todo lo que pasó ayer en la presentación. ¿Qué pasó ayer? La noche de ayer fue presentada en Televisa San Ángel la telenovela Vivir de Amor es la Felicidad, la cual es protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Emanuel Palomares, quienes así hablaron de los personajes que mostrarán en esta historia de poder y avaricia. Por supuesto con mi personaje, Angelina del Olmo, que es una mujer hermosa, optimista, resiliente, trabajadora, luchadora, que siempre sale adelante, le ve el lado positivo a todo. Obviamente está llena de amor para dar a su pareja. José Emilio, van a ver una mujer enamorada, una pareja enamorada. José Emilio, un hombre apasionado también de la hacienda, de la naturaleza, de los cultivos hidropónicos. Entonces se va a manejar entre la ciudad y entre la hacienda de la familia. Van a pasar cosas que lo van a forzar a irse al corporativo, pero finalmente su pasión son los caballos y van a ver escenas de eso. Los villanos de esta telenovela serán Gaby Espánica, Alamontes y Josh Gutiérrez, quien recibe esta gran oportunidad en su carrera después de su paso por las estrellas Bailan en Hoy. La verdad es que estoy muy agradecido con Salvador Mejía por esta oportunidad. Creo que ha sido de las oportunidades más importantes de mi vida. Es un gran personaje, es una gran historia, con un gran elenco. Entonces creo que ahorita es seguir trabajando muy duro para seguir creciendo. También veremos a Don Eric del Castillo, Bárbara Islas, Marco León y René Strickler, entre otros, quien tendrá que lidiar con envidias y luchas de poder. Soy Adolfo Pastrana, el abogado del corporativo Rivero Cuellar. Mi jefe es Don Eric del Castillo, Don Emilio. Estoy casado con una de las hijas de él, que es Gaby Espánica, Mónica. Y bueno, trabajo con Mónica y con Cristina, con su otra hija. Esta historia es producida por Salvador Mejía y mostrará increíbles paisajes naturales y marca además el regreso a las telenovelas de Mauricio Asto, Francisco Gatorno e Isabel Maddow. Vivir de Amor es la Felicidad se estrena este próximo lunes 29 de enero por las estrellas. Para hoy, Ernesto Buitrón. Mucha suerte. Por supuesto, aquí vamos a estar siguiendo cada uno de los capítulos de Casa También. Claro. Venga, la novela está preciosa. Venga, la novela está preciosa.